Ya, ya, yo estoy en el aire, ¿tú me entienden? Acá, estando con la fucking barca, acá, mi hermano, Hans. ¿No es otra nota? Baby Flo, Big Jera, lápiz callejero, ¿me entiendes? Acá, lápiz callejero, no es nada. ¿Qué es el Gringo? Un par de los... Andamos de Rompi Raja con el Pepe Lion. Directamente en el callao Hansi, Big Flo, de Baby Lion. Que la vas a ver. Lucha, Freud, Rekord, Lever. Otra nota, la fucking mafia. Rusia, acá estamos de Rompi Raja, una mafia, otro de Rompi Raja. En la casa. Para la casa en la casa. Todo esto ya se va para, para lo comercial, para acá. Baby Lion, Asi, Baby Flo, J&D All Star, Rusia, papi. Tú sabes que estamos de Rompi Raja, la competencia la estamos masacrando. Y no te vientes al mar si no sabes nadar. Acuérdate que estamos sin cajas en la casa, la familia. Perú, directamente desde el callao. Han Ruso, oye, y que recuerden que nosotros somos otra nota musical y ustedes son porquería. Yeah. Por ahí. Por ahí.